¿Verdad? Ahora que mejor no la digo. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Verónica. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si tienes suerte y te llevas ese importante premio. ¿Qué no puede faltar en un partido de fútbol? Pues yo creo que el balón. El balón. ¿Podría ser el balón? Vamos a ver si tienes suerte y te llevas ese fantástico premio. Vamos a verlo. ¡Happy birthday to you! Claro, Verónica, ¿qué nos puede faltar en un partido de fútbol? Yo no sé a qué ha venido esta canción, ¿verdad? Ya, hoy es el amor de cumpleaños. El cumpleaños es Eduardo. Entonces, por eso igual... Ah, vale, vale, vale. Ya es mi subconsciente. Claro, ahí está. Bueno, pues Verónica, enhorabuena te acabas de llevar esa super patata gigante en calle Torres Quevedo de la... Daniel, desde el PC. ¡Ah, amigo Dani! Amigo Dani, pues sí, no se pierde nunca un programa y muchas veces nos escribe a través de Line y nos dice, no puedo llamar porque estoy trabajando, que tengo gente, pero yo sé más o menos la pregunta. Un abrazo también para Dani. ¿Qué me escucha? Pues Verónica, enhorabuena y un abrazo también para Dani. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la una y diez minutos. Pasamos diez minutos del tiempo habitual y tenemos una última semana que la vamos a atender. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Bueno, acaba de llegar, ¿no? Ah, acaba de llegar y ya con la puerta y se ha ido otra vez. Hay que verte, hay que verte, hombre. No, 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 yo voy a traer a llevar de vino a ver, a la estreca. A la estreca, estupendo. Y el vino y que le llamamos el tribuo de la estreca. Le decimos al vino y que ponga el jamón y Carmen pone el vino. Claro, claro, claro. Tampoco está en nada más. Claro, tampoco está en nada más. Lleva razón también, lleva razón. No te preocupes por eso, Carmen, te llamamos aquí. Yo le llamo el vino. Oh, qué arte, hija. Porque me maté ahí. Oh, me odio. ¿Cómo se llama el piñón de... El que tiene la cruz? El piñón, no. El piñón que tiene la cruz, ¿cómo se llama? ¿El que llama? ¿El piñón? Sí. ¿Está el piñón del medio, el piñón de afuera? ¿Cuál? El santo. ¿El santo? El santo. Ah, bien. Es que el Miguel a veces se equivoca y dice el santo. Aquí en la familia no es el santo, es el santo. Ah, bien. ¿Qué es lo que me llama el suyo? Mi hermano Fernando que nos escucha todos los días. Fernando que nos escucha desde dónde? A Barcelona. Desde Barcelona. A Fernando le mandamos un abrazo muy fuerte también desde aquí, desde la Tropicana FM hasta Barcelona. Qué magia tiene la radio, cómo une familias, desde Alemania, Barcelona, Inglaterra. ¿Por qué te tiene morir con el buen mujer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con los dientes, por qué no me muerguéis? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiere que te pongamos inolvientes, ¿no? Claro. ¡Para no vamos! ¡Ya viste! ¡Ay, qué bueno! ¡Claro que sí! Recibo una botellita de vino gracias a Carmen. Un abrazo, Carmen. Hasta luego, guapa. Hasta luego, guapa. Tenemos nueva llamada. ¿Con quién hablamos? Vamos a comentarte con Natalia. Natalia, de Alemania. Atención, porque Natalia nos llama desde Alemania y nos va a dar una noticia importante que ha dejado de elevar. Caso contigo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, Nora, nos dice una cosa redondita, pequeña, con la que te hacen agua y se convierte en una toalla. ¡Ah! Es cierto, sí. Tengo preferencia de algo que eso sí. Yo he tenido dos. ¡Claro! Con razón de... Me pregunta, ¿yo puedo llevar las cuantas cuando yo vaya en agosto y las corteáis del concurso? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡No! Además, mira, podemos ortear hasta un fin de semana en tu casa si quieres. ¡Ah! ¡Pues no! ¡Bueno! ¡Eso ya! ¡Mira! ¡En la casa donde hay que ir! ¡Pero si bien te lo van a ir por otro! ¡Eso! Algo ocurre a cargo de la persona que vaya, ¿no, Natalia? ¡Hombre, claro! Algo ocurre a la comida. ¡Eso! ¡Fantástico! Comes todo lo posible para... Echar un ratito... Los malos humores echarlo fuera. ¡Coger un poco de positividad! Porque con lo que está cayendo... Tenemos que pasarnos bien y disfrutar y... Y, desde luego, intentar de inyectarle a toda la gente esa energía que traemos a la radio cada día. ¡Eso! ¡Ah! Y un besito para que... Lina... Alba... ...ya tiempo de programa... Así que... Pasan 15 minutos de la una de la tarde... Y nos hemos pasado... ¿Cuántos minutos entonces, Miguel? 15, ¿no? 15 minutos, claro. 15, ¿no? Te acabas de llegar con un premio, ¿eh? Un callipazo. Un callipazo. A ver, el parte soy yo, ¿eh? Bueno, pues, Nati, hemos cumplido un día más. Tiempo de concurso. Hemos acabado. Gracias por estar un día más con nosotros. Y que tengas un buen día, Natalia. Pues... Gracias a todos vosotros y a todos los oyentes que, de verdad, cada día... Por lo menos, yo soy un poquito más feliz. Y más feliz. Porque... Que da para venir todos los días con una energía y ponerte allí... Bueno, aparte que nos lo pasamos muy bien. Eso sí. ¿Verdad? Pues, gracias para todos, de verdad. ¿Cómo cambia las cosas? Ayer, como no pudo venir Miguel, no sabemos el porqué... Exactamente. Hoy lo tenemos aquí. ¿Cómo cambia el panorama, eh, Miguel? Y cuando estamos... Eres el Messi. Eres el Messi. Eres el Messi y el que va. Eres el Ronaldo de la radio. Y a Billy le echamos mucho en falta también. También a Billy le mandamos un abrazo muy fuerte. Que se recupere muy pronto. Exactamente. Que me consta que está pasando lo mal de no poder venir a la radio, eh. Y le mandamos un abrazo muy grande. Y de verdad que cuando está él, esto es una guerra. Porque... Madre mía. Así que recupérate pronto. Peñal. 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 Recupérate pronto y te vienes por aquí, eh. Te echamos mucho. Y que yo también lo echo mucho de menos porque él siempre con esas preguntas de historia. Claro, ¿no? Porque él nos culturiza un poquito. Claro que sí. Y que ya sabes, que eres grande por tu historia. Por eso. Por poca historia tengo todavía. ¡Jajaja! 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 Esperemos, esperemos. Sí. Muchísimas gracias a todos. Desearles que gracias a esta pequeña aportación que hacemos nosotros a través de la radio, nuestros distinguidos oyentes, distinguida criatera, como yo digo, se lo hayan pasado bien. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Saludos de Tommy Sánchez, un auténtico placer. Así que... ¡A pasarlo bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bueno! ¡Se acabó el paseo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ah! Somos peor que niños pequeños, ¿eh? ¡Ah! ¡Que somos peor que niños pequeños! ¡Es verdad! ¡Buah! Parece que nos ponen las pilas y ya vean. La Tropical FM. La Tropical FM. La Tropical FM. ¿Eh, no? ¡Ah! Sí, es la Tropical FM esto. Y que es la 107... 107.9. 107.9. 107.9. La Tropical FM en Facebook. En Facebook y en Twitter. Correcto. Sí, sí. Facebook, Twitter... Estamos... No vamos a ver un Puenti. Es que eso es de kilómetro. Sí. Eso no, ¿no? Es que el Puenti yo no... No, no, no. Yo le tengo, pero no... No, no. Se ha quedado como estancado, ¿eh? Sí, porque eso es para los jovencitos. Oye... ¿Qué sensación tenéis de que os oigan en el mundo? Bueno, pues... Le voy a pasar la palabra a mí. Para mí es... Para mí es... Para mí... Para mí es una sorpresa. La verdad que... Significa bastante. Significa mucho. Porque hay muchísima gente que... Que te puede... Te puede llegar a... A escuchar que te conoce. Es muy importante. Para mí. Bueno, para... Para mí... El que te escuchen en todo el mundo... Eh... Es... Desde luego una satisfacción bastante grande. Porque... Si... A través de los medios que tenemos... Digamos a la gente... Que está fuera de su tierra... Y podemos aportarle ese granito... De que se encuentren como en casa... Yo creo que... Estamos haciendo algo bastante importante. Pues sí. Y para mí, pues... De verdad que me aporta una energía tan grande porque... Creo que a través de la radio... Transmitimos... Todo lo que hablamos... Lo transmitimos a... A... A los oyentes... Y los oyentes... Al verlos a nosotros como estamos... Creo que se animan muchísimo. Y lo necesitan. Hoy necesitamos todos tener energía. Entonces... Ser transmitidos... O sea... Transmitir eso... Y que sea yo portadora de ello... Me... Me hace... Sentirme muy bien. Yo tempranito por la mañana... Digo desde Tropical TV... Emitiendo al mundo... Desde el Paraíso... Ahí os mando un trocito del alma... Y sabes lo que pasa... Que se me meten 100... A la web... Y lo veo desde donde... Y algunos... Están... Al otro lado del planeta... Eso es lo que nos pasa... Enhorabuena jóvenes... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Sois el paraíso... El paraíso... El paraí... El gran paraíso... Del paraíso... Tropical TV... Hoy... En... Eh... La Tropical FM... Bueno... Chao... Chao... Que no... Que no os quiero dejar... Sin el aperitivico... Que ya os lo habéis ganado... Bueno... Gracias... Gracias...